Diputada Rieta. Buenas tardes, señor Presidente, y a todos los presentes. Esta cuestión de privilegio es para aquellos diputados y opinantes que me mencionaron y que me aludieron, burlándose inclusive de mi honorabilidad y mi credibilidad sabiendo los hechos ocurridos que he relatado inclusive en medios televisivos, por tanto, saben bien que presenté al respecto de la visita al penal de Seiza el día 11 de julio, presenté un proyecto justamente para que se cree una comisión que investigue los hechos, pero no solamente ello, también me atreví a ir a la justicia, gracias a que he recibido amenazas de parte de algunos sectores. Entonces, creo que esto no es broma, creo que se tuvo en cuenta señalarme justamente por haber ido, sí, señores, engañada, lamento decirles, pero es la información que manejaba en ese momento, si me quieren creer, bien, y si no, no me importa, para eso me someto a investigación y también para eso me puse a disposición del juez, inclusive siendo creyente de una causa. Por otro lado, quiero decirles que yo no vengo acá a reivindicar genocidas, no me interesa, eso ya está juzgado, yo vengo acá a construir un futuro, un futuro que es liberal, señores, pese a quien le pese. Por eso y porque me atrevo a decir además que esta cuestión de privilegio es para la diputada Gisela Marciota, que ayer me quiso hipócritamente llamarme a que me tome licencia porque molestaba en una comisión, en la comisión de adultos mayores donde yo formo parte. Creo que tengo todo el derecho y que no me merezco la falta de respeto que recibí de adultos mayores inclusive y encima diciendo justamente que como ellos son adultos yo me tengo que aguantar los desagravios, que me tengo que aguantar que me critiquen, que me traten mal porque soy joven. Señores, si quieren darle respeto a los jóvenes, empiecen entonces ustedes por hacerlo. Señor Presidente, yo acá vengo a construir un futuro, como dije anteriormente, no me importa lo demás, creo que esto, lo que ha pasado últimamente está en la justicia, se va a investigar, si se tiene que investigar. No quiero recibir más presiones, no quiero recibir más ataques, no quiero recibir más amenazas. Entiéndanme, porque si acá estamos hablando de violencia hacia las mujeres, quiero que sepan, señores, que yo también he sido parte y víctima de violencia política e institucional, de parte de muchos sectores. Así es que, señor Presidente, le agradezco el tiempo, gracias a los presentes, viva Cristo. Muchas gracias, señor Presidente. Sí, fue aludida la diputada.